feeling all the good vibes feeling all the good vibes I'm going to go to the game I'm going to go to the game Hey, what's up, here's your friend JetBronza Well, let's play with Akali We're going to take her to the game She's recently using it in this line And... We have Q, then E And the W by the last one And this time I was trying to grab a game with Akali But I'm going to go to my favor Here's Garen Here's Garen I'm here to be friends We have to play aggressive I'm going to play a game I'm going to play a game with Akali I'm going to play a game with Akali I love it Because I can do a little counter to Garen I'm going to play a game with Akali I'm here to be friends I'm going to play a game with Akali So Gearing And I'm going to play with Akali I don't know I don't know El acero frío y un objetivo son todo lo que necesito. El acero frío y el acero frío y el acero frío y el acero frío. El acero frío y el acero frío y el acero frío. El acero frío y el acero frío y el acero frío y el acero frío. El acero frío y el acero frío y el acero frío y el acero frío. El acero frío y el acero frío y el acero frío. ¡Suscríbete al canal! 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 No se trata de matar Sino de quienes caen Maldición No pueden detenerme No puedo, no puedo Juventud y destreza, siempre No pueden detenerme No más meditación, no más maestros No te contengan El puño de la sombra era mi madre Yo hago las cosas dentro Todos mueren Y así chicos, es la nueva Kali Chau Chau